¿Qué pasó Rebildes? Bienvenidos, esto es Generación RBD Y si, como ya se había prometido el día de hoy jueves 5 de noviembre Guillermo Rosas y Christopher Uckerman a través del perfil 0parecer.live en Instagram Respondieron algunas preguntas y dudas acerca del tributo del 26 de diciembre Y aquí haremos un resumen de los puntos más importantes de dicho live Número 1. El show será en vivo Así rompiendo con cualquier rumor de que iba a ser grabado, etc. El show va a ser en vivo y si, los 4 RBDs estarán en un mismo escenario con gran producción Asimismo se confirmó que el acceso para dicho concierto se mandará vía correo electrónico el mismo día Así que tranquilos para los que se preguntan que cómo van a accesar que esto que el otro Ese mismo día en su correo tendrán toda la información Y mencionaron varias sorpresas y varias cositas que se tienen pensadas de aquí a ese día Principalmente aclararon qué onda con el rollo de la plataforma Twitch y cómo se va a manejar A partir del próximo martes, así lo anunció Guillermo, se estarán conectando todos simultáneamente Para ver el proceso de cómo van los ensayos de dicho show Esto con la intención de que nosotros seamos parte de los preparativos Lo cual es una idea bastante padre y es algo muy interesante porque estaremos así Como quien dice en un tipo Big Brother, bien lo decían ellos Viendo qué es lo que están haciendo y que seamos nosotros parte de todo esto previo al show Así que si no has descargado la plataforma de Twitch te recomiendo que lo hagas y sigas la cuenta de RBD Acá abajito te voy a dejar todos los datos para que estés al pendiente Y datos rápidos, el show se grabará en su totalidad ¿Para qué? Para que posteriormente igual sea plasmado en un DVD o igual en un CD Porque hicieron muchas preguntas acerca de que si este material iba a ser grabado Ellos también dijeron que no se permite como tal que otros fans lo graben Porque la idea es hacer todo de manera legal y padre Las entradas del show se seguirán vendiendo quizás hasta ese mismo día Guillermo dijo que están viendo hasta cuándo sería esta venta para que todos puedan tener su acceso Igual en una de esas hasta el mismo día unas horas antes Pero es recomendable que todos y cada uno vayan consiguiendo ya sus entradas Y no lo dejen para el último momento y se queden fuera Entre las sorpresas del show es que habrá más de 20 canciones Y que sí, Dulce y Poncho serán incluidos pero de una manera especial Rindiéndoles tributo a ellos dos Mencionaron que habrá performance en los que se homenajeará a estos dos integrantes Y sobre todo con Dulce dejaron entrever que puede ser con la canción más emblemática de ella Que sería No Pares Respecto a qué será el after party ya mencionaron que será como un tipo festejo Después del concierto preparado por la producción para los chicos Y que durará alrededor de 15-20 minutos Una de las sorpresas es que se seleccionará un determinado número de fans Para que colaboren como público por así decirlo en algunas canciones Y sobre todo en una muy especial No dijeron el nombre pero atando un poquito cabos a lo que Anaí dijo en entrevistas recientes Sobre todo en la de hoy Mencionó que iba a haber una sorpresa muy especial en Rebelde Entonces muy probablemente sea en dicha rola Donde haya una participación de los fans Así que hay que estar muy atentos porque todos los que hayan comprado ya su entrada Pueden ser seleccionados para ser parte de este gran momento Respecto al día del concierto y del tributo que será transmitido previamente Dijeron que será en otro lado y que ya darán la información al respecto más adelante Para dicho tributo ya fueron recibidos más de 8000 videos Y quizás no sean todos transmitidos Pero lo importante es que va a haber un gran número de fans reunidos ese día Así que también esperen noticias acerca de cómo poder accesar a dicho tributo Que será completamente gratis Una de las cosas que no se mencionó fue qué onda con la nueva música Si se dijo que se está planeando algo sin embargo no especificaron Ni cuándo saldrá ni qué será ni si será una o más canciones Pero de que esté el plan está el plan Y probablemente sea una de las muchas sorpresas que dirán a través de Twitch Recuerden que a partir de este martes y los próximos 6 de aquí al concierto Estarán haciendo estas transmisiones para que veamos nuevas cosas En cuanto a datos así más o menos se dijo que todavía no es el show más vendido mundialmente Incluso Guillermo dijo que son el segundo quizás hasta el tercero Pero que esperan serlo, que esa es la intención También dejaron muy claro que se trata de un show único Quitando así las posibilidades de más giras o de más cosas el próximo año Y otro tema que a lo mejor no gustó mucho Es que no se tenían contempladas canciones del disco para olvidarte de mí Pero bueno, ya gracias a la petición de los fans Igual en una de esas sí pueden llegar a ser consideradas Por lo menos unas dos canciones, tres, quién sabe De dicho disco Ya que no es la prioridad del show Y bueno, en cosas más amables y sobre todo que seguramente le dio un infarto a la fan que ganó Es que precisamente lo que les comentaba de que varios fans estarán conectados en una de las canciones Seleccionaron aún al azar Y bueno, obviamente hubo una ganadora por parte de Christopher Y eso estuvo bastante padre Ojalá hagan más dinámicas como estas más adelante Y sobre todo en los Twitch que estarán haciendo Realmente estos son los puntos más importantes de dicho live No hubo como que muchas sorpresas O bueno, datos así que digas Wow, no manches, no me lo esperaba Digamos que son parte del show Y de lo que iremos conociendo poco a poco de aquí al 26 de diciembre No olvides seguirme a través de Instagram Y comentarme aquí abajito Qué opinas de los puntos que te acabo de comentar Y si es que viste este live Yo soy Memu y recuerda que si yo digo R Tú dices BD Nos vemos a la próxima ¡Gracias!